Julián Camarillo Espinosa reside en la colonia Pedro J. Méndez desde el año 1998 y desde entonces paga el servicio de drenaje a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Sin embargo, hasta la fecha no cuenta con este servicio que en su recibo asciende ya a 66 pesos mensuales. Este hombre cuenta que a su llegada a la colonia Pedro J. Méndez pagó por el terreno que ahora habita y en tres o cuatro años les instalaron la energía eléctrica y el agua potable. Me dice que este es agua de drenaje. Sí, puro drenaje alrededor, puro, puro drenaje. Ajá, ¿en esta zona siempre ha sido Calichersia? Sí. ¿Siempre ha sido? ¿Nunca ha venido la autoridad a checar? Se han venido pero no, no tenemos cuidado. ¿Qué les dicen? No, que mañana se pasará y se van a mandar bombos para desaguar, pero nunca mandaron. ¿Nunca mandaron? No. Oiga, ¿se tenía contemplado rellenar? Sí, iban a rellenar una plaza, un parque, no sé qué o no. ¿Y nunca vinieron a rellenar? No, nunca vinieron. Oiga, don Julián, ¿cómo les fue ayer con la calichera? Cuando yo pues ya me he quedado reventado y yo pues ya con otra aguja rellenada de vuelta. Ajá, ¿me dice que este es agua de drenaje? Sí, puro drenaje alrededor, puro, puro drenaje. Ajá, ¿en esta zona siempre ha sido Calichersia? Sí. ¿Nunca ha venido la autoridad a checar? Se han venido pero no, no tenemos cuidado ya. ¿Qué les dicen? Que no, que mañana hay que ir para atrás y se van a mandar bombos para desaguar, pero nunca les mandaron. ¿Nunca mandaron? No. Oiga, ¿se tenía contemplado rellenar? Iban a rellenar, una plaza, un parque, no sé qué o no. ¿Y nunca vinieron a rellenar? No, nunca vinieron. Oiga, ayer estuvieron a punto de que se les metiera el agua. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Déjame. ¿Aquí hay viviendas alrededor? Alrededor. Sí, todo lo que hay de aquí me parece todo drenaje. Todo ese agua es de drenaje. Con información de Sandra Tobar para el Mañana y la Tarde, David Aguirre.